y mi gente con otro vídeo más y chequeando un código de 22 37 es una kia soul 2012 que estoy enseñando él el diagrama de lo que hay que verificar voy a chequear esto todos estos los cables que están aquí para mí no están haciendo buen contacto y esa es la razón por la que me está dando el código porque dice open circuit dice open circuit y creo que el contacto por esa razón me está dando el código es que estoy chequeando la computadora no ven ya saca el conectón voy a sacar los cables esto es voy a sacar estos cuatro cables de uno por uno para no confundirme y arreglarle los los pines creo que puede que estén abiertos y pero estos cables los pins son bien bien pequeñitos voy a sacarlo uno por uno y cerrarlos a ver si puede hacer un buen contacto porque para mí no está haciendo un buen contacto y por eso me está dando él por eso me está dando el código vamos a ver si puedo sacar los conectores aquí vamos a ver si Mujeres esto finos aquí ya saqué el cable usando esta herramienta para poder sacarlo con facilidad ahí está creo que está un poquito abierto vamos a cerrarlo perdona un poco aquí no puedo tomar el celular y al mismo tiempo pero lo que voy a hacer es cerrar cerrando un poco el pin del cable para que haga mejor contacto lo que no está haciendo ahora vamos ahora le ha quedado bien un poco son tan finitos que es un problema de meternos para adentro otra vez que es un problema de meternos para adentro otra vez que es un problema de meternos y esta cosa hay que comprarle unos mejores porque esto no son muy buenos que digamos se les salen los puntitas esto un segundo momento ya la llevo un rato prendida no tengo códigos eso era todo en el que se notaba con buen contrasto en el momento de la bandera y se me cuida gracias 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 gracias